bueno aquí vamos de regreso a la ciudad de mexico en la chevy trucks premium 2017 sin tráfico así es como se disfrutaría la ciudad de mexico en primero de mayo totalmente sin tráfico así realmente se disfruta manejar en el barrio de santa fe es en la salida a la carretera a toluca y estamos yendo de regreso hacia la ciudad y hoy por ser lunes primero de mayo no hay absolutamente ningún problema de tráfico en un día normal esto estaría trancado totalmente bumper to bumper como se dice en estados unidos sobre todo a esta hora que son casi las nueve de la mañana justo la hora en que empieza la actividad en las escuelas y las oficinas pero hoy tenemos la carretera para nosotros en la chevy trucks premium 2017 que estuvimos probando todo el fin de semana desde mexico hasta que queremos a city y apple car play dándonos instrucciones mitad en inglés y un español ahí un poco arrastrado no sé cuál sería la palabra adecuada pero bueno regresando a la ciudad de mexico a la sede central de general motors a devolver a esta chevy trucks realmente un vehículo muy adecuado para esta ciudad donde hay tanto tráfico cada vez las calles no sé si son más estrechas pero lo parecen quizá por la cantidad de autos que andan a por cualquier lugar aquí vemos uno de los antiguos volkswagen beatles los escarabajos que se fabricaban aquí durante el escarabajo que se fabricó aquí en mexico durante tanto tiempo y ahora todavía hay algunos modelos circulando por las calles y a la chevy trucks ha sido un vehículo muy adecuado para este viaje manejamos unos 500 kilómetros unas 350 millas y bueno con el motor pequeño y eficiente que tiene tenemos todavía no nos hemos terminado el tanque de gasolina completo y realmente ha sido muy cómoda de manejar hasta cinco pasajeros espacio de carga ahora ya estamos muy cerca de la oficina central de gm aquí en mexico para devolverla sana y salva desde que yo me fui de mexico en el año 89 este ha sido quizá el viaje de regreso en el que manejaba más siempre cuando uno maneja pone más atención a todas las cosas y como pasa en todas partes algunas cosas han cambiado mucho otras no tanto si noto mucha más disparidad entre los extremos digamos sociales más pobreza extrema más lugares descuidados las construcciones nuevas en realidad no parecen adiciones muy bien planeadas parecen parches uno encima del otro sin embargo hay muchas cosas muy lindas también la comida mucha modernidad modernidad aunque en realidad también lo que decía y de pronto un edificio un edificio espectacular al lado de un lugar donde hay un terreno vacío quizá descuidado edificios antiguos que no han sido bien mantenidos mucho contraste podemos decir en un resumen lo que he notado en esta visita pero todo funciona todo funciona obviamente con sus complicaciones la gente aquí quizá vive más feliz disfrutando lo que tiene sin pensar en lo que no tiene pero no entendí ahí la instrucción de Apple CarPlay pero por el mapa me puedo guiar como decía la gente disfruta más es otro estilo de vida así que como todo hay cosas muy buenas cosas malas un dealership de la Ferrari aquí claro que estamos aquí en el barrio de Polanco y aquí es uno de los barrios más luposos sin embargo podemos avanzar algunos kilómetros y vamos a ver algunos contrastes bueno eso que dijo ejército nacional para los que tenían curiosidad bueno llegamos a General Motors de México gracias por facilitarnos el uso de esta Chevy Trucks y voy a bajar aquí a hacerle una foto y voy a bajar aquí a hacerle una foto y voy a bajar aquí a hacerle una foto y voy a bajar aquí a hacerle una foto self